Don Goyo es un viejo hablador Que nadie controla Te saca los trapos al sol Una lengua sencilla que no te perdona Don Goyo es un viejo hablador Sepante que es medio mochinchero Te saca los trapos al sol Pero no es pa' que te Don Goyo, vámonos que vinimos Oye, saluditos mis hijos Oye, este es Don Goyo, que les habla Bienvenidos Y bienvenidas sean todas, mire a este El canal de Chisme, supuestamente Que es el número uno, señores Vaya usted a saber, óyeme la noticia Que tenemos en el día de hoy Esto es de las últimas horas, esto acaba de salir Y vengo yo aquí con toda la información Lo que tengo hasta el momento para todos ustedes Gracias por seguirme en este canal Y en todas mis redes sociales, mira Sin más ni menos, vamos a lo que vinimos Como a mí me gusta el bochinche Tíralo al medio Don Goyo, tíralo al medio Óyeme, eso es así Señoras y señores Vamos rápidamente a la noticia Oye, en el video de hoy Es que mire, la modelo y animadora Y locutora también Angelique Laburbu Señores y señores Va a dar el paso Como productora ejecutiva Va a tener su propio espacio televisivo Y va a salir tarde que temprano Señores y señores del programa Pégate al mediodía Eso es Señores, eso es así como usted lo escucha Del programa Pégate al mediodía Bueno, señoras y señores Estoy bien molesto y bien sentido No, pero cójalo con calma Así es que ella obviamente Ya también tiene su derecho Recuerde usted que ella Este, lleva tiempo Tratando de que se cuaje algún programa La han dejado guindando Ya usted sabe cómo es esto Eh, no han respondido Que el Canal 4 Guapa, Isla Santini Y Sunshine Logroño Pero señores Ya le llegó la hora Yo creo, ¿verdad? Y esta es mi opinión Eh, yo pienso que la salida de Francis De Guapa De la manera que salió Hacia Tele 11 corriendo Pues yo pienso que le dio un golpe fuerte A Sunshine y a Isla Y ellos dijeron Espérate, tenemos que hacer algo Con nuestros talentos Y no podemos seguirlos ahí guindando Porque a Francis también La habían prometido Villas y Castilla Ya había quedado en nada Igual la Burbu Entonces la Burbu, señores Usted sabe que la Burbu Lleva ahí Más de 10 años En ese programa Y ha querido Y es la figura Que sobresale Entre todas las personas Que están ahí O sea, Natalia Rivera Eh, Jailin Sintrón Mewin Sedeño Que son, ¿verdad? Que acompañan a la Burbu Obviamente la figura Creo que la figura esterar Debe ser el guitareño Por los números que ha tenido Durante tanto tiempo Pero como quiera Ahí está la Burbu Dándole poder a ese programa Ahora mismo la Burbu Lo que lleva ahí Está yo creo que Dos veces en semana Como mucho La han estado sacando Poco a poco Para que a la gente No la extrañe Y pues entonces Ella eventualmente Se va a mover Para las noches En un programa Que va a tener Que lo va a producir Ella Según ella cuenta Esto todo sale En una entrevista Que ella hizo Eh, para la dominicana Jessica Pereira Jessica Pereira Para los que no saben Ella, esta muchachita Trabajó de mano a mano Con Alofoque Alofoque es el molusco dominicano Para que usted me entienda Muchacho productor Y, y, y Tiene su radio También allá En República Dominicana Bien, pero que bien conocido Bien respetado Ha estado trabajando Con el mundo de la música urbana Durante muchos años Pues él tuvo un problema Con esa muchacha Es como lo más, más o menos Lo mismo que pasó Con la burbu y el molusco ¿Verdad? Acá en Puerto Rico Ellos se separaron Se separaron hace poco Y creo que hasta No, él está envuelto Entonces Revolú Por una entrevista ahí Que ella le hizo Fuera del programa De Alofoque Creo que más o menos Algo así Pues ella sale de ahí Una muchacha muy talentosa Pues ahí es que la burbu Da esas expresiones Que yo, ya usted sabe Que las tengo aquí Para todos ustedes La burbu hasta el momento No se ha expresado Yo imagino que ya En los próximos días Ella va a estar diciendo Que se va a ir De Pégate al mediodía Y se va entonces A hacer su programa Digo yo Eso es lo que yo ¿Qué pasó? De estar inventando No, bueno Pero yo Ella Señores Ella sigue en la radio La radio Ahí no ha dicho nada Ella se quedará por la mañana En el despelote Donde usted allí me encuentra En el, ¿cómo es? En la aplicación La música Yo estoy allí en el chat Que ellos tienen Allí de la posible Que le mando un saludito A todos Los que me saludan allí Toda la mañana A las 7 y 30 En el GPS de los famosos Yo para robarme noticias Usted sabe Me robo noticias De todos lados De allí me las robo Pues ella sigue en la radio También sigue en su proyecto Que está bien chévere El Burbu TV Aquí también en YouTube ¿Verdad? Donde hay entrevistas famosas Y hace diferentes programas Bien, bien chévere Pues ella hasta el momento Esas plataformas Las mantiene Pero en Guapa Hace tiempo Estamos esperando nosotros Yo creo que más que el diario De Edi El Angelique El especial ese ¿Verdad? Que lo transmitieron Por Guapa una vez Y entonces no volvieron Estaban esperando una segunda parte Y ahí no pasa absolutamente nada Vamos a pasar Señoras y señores Vamos a pasar ¿Qué pasó? Qué complicadito se ha puesto esto No, no, no Pero bueno Ni tan complicado Vamos a pasar señores Con la entrevista Que le hicieran allá en YouTube La presentadora La comunicadora dominicana Jessica Pereira En su programa Sin Tabú Señores Que ahí ella Señores Habla de temas fuertes Esa entrevista Así que cuidado con los niños Pero en este momento Le está preguntando a la Burbu De un sueño Que tenga la Burbu Algo que no haya hecho Hasta el momento Y es que la Burbu Pues habla sobre esto Y de hecho Dice ni en Puerto Rico Yo he hablado de este tema Ella te sabe Yo estoy pendiente Y aquí se lo traigo Dame la iPlay Escuche bien Pero me gusta mucho eso Quisieras algo nuevo En tu vida Un proyecto diferente A ninguno Que estés haciendo Anhelas un proyecto Que no hayas hecho Que lo tienes en carpeta Algo secreto Que sería un sueño Ejemplo Yo trabajo en televisión Pero yo anhelo Mi propio programa De televisión A mi manera Con mi producción Con mi contenido No se ha llegado todavía A algo concreto Pero eso para mi es un proyecto Con que sea más de lo mismo Es algo que deseo Mío O sea Así Con esto así Producido así En el horario tal Claro ¿Tienes un sueño así? De cualquier proyecto Pues mira Yo siempre he tenido ese anhelo Yo creo que cada persona Que tiene la oportunidad Que hemos tenido nosotras Llega un momento En que tú dices Ok Ya yo agarré Ahora me toca a mi Yo quiero producir Yo quiero agarrar El toro por los cuernos Quiero hacerlo Si es una responsabilidad Bien grande Porque no es lo mismo Que te tengan el muñeco formado Y que tú eres el talento Tú llegaste Ok ¿Qué hay que hacer? Dame Y yo me lo llevo Y yo soy la que llevo La voz y la mendeja Pero cuando tú te llevas Eso Es algo que estoy aprendiendo ahora Entonces Dios me ha dado esa bendición De estar preparándome Para lo que viene Próximamente para Burbu Viene Viene O sea yo vivo bien agradecida Porque yo estoy ahora mismo En un programa de mediodía Se llama Pégate al mediodía En Puerto Rico Que es de lunes a viernes Pero ahí Tú sabes que cuando Díaz Entrevivo bien agradecida Yo llegué ahí soltera Yo llegué ahí sin hijos Yo llegué ahí Y me transformé Y la gente ha visto Todo ese proceso de mi vida Y me han aceptado Han vivido conmigo todo Y en lo profesional Pues tú llegas a un nivel Que tú dices Ok ¿Qué voy a hacer después de aquí? O rompo el techo O por deforme Voy a bajar La espuma baja ¿Verdad? Porque no puedes estar en el pico Si no tienes más nada que dar Más nada que dar Pues En este proceso Tengo una productora Que es para la que Trabajo hoy día Gilda Santín Lo mejor maravillosa Que me ha apoyado Y me ha seguido apoyando En este próximo paso Que yo voy a dar Como productora ejecutora Arriba de mi propio programa ¡Uuuu! ¿Qué es lo que lo dicen En mi país? De verdad Exclusiva Lo tenemos aquí En exclusiva Cambiarías Siendo real Ok señores Ahí lo tienen Esas son las expresiones ¿Verdad? Exclusiones El programa Jessica Pereira Puedes ver la entrevista Completa allá en YouTube Donde la burbu deja saber Que de la mano de Gilda Santini Ahí lo dijo bien ella Va a ser productora ejecutiva De un espacio en televisión Dice Dice ella Burbu por la noche ¿Puede ser ese el nombre? Es un nombre Se ve bien Pudiese ser eso Habría que preguntarle A la burbu Y esperar que ella Nos deje saber Si en efecto Ese sería el nombre Burbu en la noche Estaría chévere ¿Verdad? La cosa es que ya saben Que entonces Si ella Señora Ella no puede estar Trabajando por la mañana En la radio Saliendo a grabar En Pégate al mediodía El ambiente laboral Quiero mostrar una foto El ambiente laboral No sé A mí me parecía Lo más chévere Vamos a ver la foto Mire Mire el ambiente Señores Laboral Que se daba allí En Pégate al mediodía Sígueme mostrando fotos ahí Yo no sé Ella tenía Excelente relación Con el guitarreño Donde ellos Parecen hermanos Señores Peleas aquí Dientes rotos acá Este Ya usted sabe Quitaderas de sombrero Y toda la cuestión Yo no sé Ahí me está Y con Natalia Obviamente Mire Parecen ahí Este Si a mesa Señoras y señores Esa ¿Verdad? Esa es condena Ahora bien Yo no sé Porque Hay gente que ya me han enviado ¿Cómo es? Me han enviado videos De que ahora sin ella Allí en Pégate al mediodía ¿Qué estará ¿Verdad? ¿Qué estará pasando allí? Esto es tremenda porquería Nena No, no, no Bueno Oye no Porque la fórmula sigue Señores Ella se despedirá Mira Este es el núcleo Que ha estado Desde casi siempre ¿Verdad? Desde Sonche ¿Verdad? Produciendo Gila Santini Alfonso Alemán El guitarreño El personaje principal ¿Verdad? Con su personaje Analista de ¿Verdad? Política Y toda la cuestión Natalia Rivera Con su bochinche Ya usted sabe Ahora bien La Burbu Aquí no ha dicho Absolutamente nada De nuevo Los próximos días Estará hablando Sobre su despedida Del programa Pégate al mediodía Y cuánto tiempo ¿Verdad? ¿Cuándo comenzará Este proyecto? Yo creo que los proyectos En televisión No sé si el verano Sería una buena ocasión Yo creo que me esperaría Agosto para comenzar Eso soy yo aquí Ya usted sabe Inventando lo loco Pero por qué ¿Por qué la Burbu Sale de Pégate al mediodía? Yo tengo la verdadera razón Aquí para todos ustedes Señores Ponme por acá La foto Para mostrarles Señores ¿Por qué Ser la incógnita De todo el mundo? ¿Por qué realmente Se va la Burbu De Pégate al mediodía? Mire señores Usted no busque más nada Esto Usted no lo busque más nada Ella se fue Por lo siguiente Por lo que hicieron En el programa Pégate al mediodía Y es eso que está ahí Señores Eso que usted está viendo Esa fue la razón Principal Por la que ella se fue Óyeme Le van a hacer Un bizcocho a la Burbu En el programa Señores Mire eso Mire eso Hasta la Mire la señora Muchachita esta Este Katy Que ella me sigue A mí también Este Sugar ¿Verdad? Sugar Que que se llama Mire pues esa muchachita Hasta ella misma Se ríe señores Eso fue todo Eso fue todo La realidad Del por qué la Burbu Se fue Por el bizcocho Que le hicieron De verdad De Con su cara ¿Verdad? De la Burbu ¿Qué pasa? Eres tráfala No Eres ganso No, no, no Eres parte del problema No, no, no Tráfala Hipot data No vas a prosperar No esperes prosperar Siendo puerco Porque no vas Para ningún lado Baby Pero Pero que le pasa Pero Burbu Si esto era un chistecito Aquí Para que la gente Vacilar un rato Primero Señores Eso era Óyeme un chistecito Se fue la Burbu Y que porque Por el bizcocho Que le hicieron allí Se sintió ofendida Y olvídase Que me voy de aquí Así que señoras y señores Se despide la Burbu De pégate al mediodía Si usted lo va a estar escuchando En las próximas semanas Aquí usted lo escuchó primero Óyeme Si le gusta lo que está viendo Mire Tiene que suscribirse Condenado Dele like ahí Suscríbase Y dele a la campanita Óyeme Isofacto Ya no tiene que hacer más nada Tiene que pagar Dios usted lo revoluce A la campanita Y listo En las redes sociales Noticias Esto es a cada 15 minutos Eso es Noticias Va y Noticias viene Desde Facebook Don Coyo TV Que estamos creciendo Como la espuma Hasta TikTok Así que mira Condenado Esto se acabó Yo me pregunto Antes de que esto Me voten a mí también De aquí Vamos para allá